Hola mi gente bella, bienvenidos nuevamente a mi canal, los ando saludando hoy viernesito chicas, feliz viernes, feliz viernesito, ya huele a fin de semana. Les cuento chicas que ayer no pude hacerles videos, solamente grabo estos días que estoy en casa porque pues los demás días son de trabajo. Ahora, pues no hay mucho que mostrarles diferente, ya que ahorita pues es lo mismo, no se puede salir, no hay lugares para ir, ni nada chicas, y pues sí, nada más estando aquí en la casa, pues no hay de otra, ¿no? Bueno, este, acabo de llegar, bueno, acabo de comer primero porque ya moría de hambre y me llegó un paquetito de Amazon, que no sé qué ordené, pero va a ser algo pequeño porque no he ordenado más cosas. Déjenme las pongo aquí. Me las iba a llevar a mi cuarto de maquillaje porque me iba a poner labial antes de saludarles y más que me acaba de llegar oh, ya sé que me llegó me llegó este aceite que encargué para las cutículas chicas, este aceite está súper, súper bueno lo ordené en Amazon este, este me tenía que haber llegado mañana, no sé por qué me está llegando hoy, pero bueno, este se lo encargué a una compañera de trabajo porque le gustó el mío, yo lo traí en mi bolsa y me lo puse y le gustó y se lo encargué entonces era todo lo que venía lo voy a guardar ahorita y mira, mientras me las voy a llevar rapidito ahorita voy a venir a recoger aquí nada más que me bañé y no me hice el pelo ahorita me lo voy a secar porque aún no traigo mojado y este me voy a venir a poner un poquito de bile chicas, miren aquí estoy aquí estoy en mi área de maquillaje y ya prendí hasta la luz wow más que no tengo dónde ponerlas pues me dio ahí les cuento que estaba viendo unas opciones para lo que me falta aquí de decoración en Amazon y ahorita me voy a poner a investigar eso voy a usar este labial que es uno de mis favoritos es el de Charlotte Tilbury que es el Pillow Talk me encanta como uno para el diario me encanta y voy a usar este gloss de Dose of Colors que es el de Over the Top es así como doradito me lo voy a poner encima y creo que ya ni me puse aretes ni nada no alcancé pero sí chicas miren estuve usando por primera vez la paleta esta que llegó en BoxyCharm la de ay no me ven la de Dominique Cosmetics esta está súper bonita chicas yo la usé todo para todos los colores usé este color este fue el de el de transición el que va en la en la almendra no este fue el de transición después puse este en la parte de adentro de los ojos y este como para darle profundidad este para iluminar el lagrimal y el hueso de la ceja me encantó chicas esta paleta va a ser una de mis favoritas desde ahora porque me encantan los colores que tiene y pues si chicas también ay no sé también estuve aquí quería hacer un avance en unas cositas pero la verdad es que ya tengo medio pereza solamente me quiero acabar de arreglar me voy a ir para la sala porque eh quiero hacer unas cosas chicas les voy a mostrar les voy a mostrar esto que conseguí en la target fui rapidito a comprar algo que ocupábamos y terminé con unas cositas que no no estaba en mi plan pero pero la verdad no me molesta ok déjenme las pongo aquí también tengo la lavadora que tengo que sacar por ahí ok lo primero es que agarré este juego de pijamas ya lo abrí es este set eh me siento para lo mejor me ven mejor así este juego de pijamas es uno de como tipo seda este se llama satin pero son tres piezas pero me costaron 25 dólares y está súper buena chicas me encantó la agarré en la talla S y es así esta es la blusita y junto con ella venían los shorts que me gustaron mucho y también venía este estos usualmente la verdad yo casi no los uso pero de vez en cuando creo que que están bien lo voy a guardar porque está muy suavecito y miren chicas otra vez ya he comprado uno pero se me quebró al bajar la despensa y agarré este que me gustó porque al momento de poner tu aceite en la cazuela o en la olla sartén este se abre miren está de lo más divino está muy grueso me encantó es para poner el aceite y lo compré en la target también lo voy a lavar para poderlo utilizar y ponerlo allí en la cocina y por último agarré dos cositas de decoración en la sección del dólar donde ponen cosa de un dólar de tres o de cinco en la target agarré este platito que me encantó tiene como una hojita verde y un toque dorado que me encantó este me costó solamente tres dólares chicas y se me hizo súper súper bonito este lo voy a poner en la entrada como para poner las llaves me gustó para eso y agarré estas chicas agarré el mismo concepto agarré tres hojitas agarré esta que es como una hojita más larga también agarré esta que parece como una hojita de palma y ya está se me voló esta y también agarré esta como más de espinita así como de una palmita todas cada una por tres dólares chicas y están súper buenas las quiero poner en en un jarroncito ahí en la entrada junto con este platito este va a ser mi como el concepto que lleve con toques negros y esos verdes me encantó me encantó a lo menos por ahorita y sí chicas eso fue lo que conseguí en en target fui por una cosa y llegué por otra y déjenme les muestro que también me llegó mi pot si charm ya me llegó ayer y antes de guardar las cosas se las iba a mostrar chicas ok lo primero que me llegó fue esta prebase de benefit está súper buena esta yo la tengo de hecho fue la que hoy usé ya la tengo yo tengo una de estas me llegaron estas esponquitas viene una pequeña y viene una más grande y también me llegó un brillo de la marca Iconic London que es como en tono rosadito no sé me llegó ese otro y me llegó esta paleta de ojos esta es Sueva Sueva algo así se llama tiene bonitos colores pero creo que esta la voy a guardar no creo que yo la utilice y tiene estos colores no sé si alcancen a ver chicas está muy bonita pero creo que yo ya tengo muchos de estos colores y no sé voy a ver y por último como parte de este mes me llegaron también mascarillas me incluyeron tres de la marca Tony Moly es esta para iluminar esta otra que es para calmar como la piel y esta otra es para purificar me llegaron tres como parte de la suscripción con este y este creo que hay mejores cajitas esta no no me impresionó tanto la verdad está buena por lo que nosotros pagamos pero no fue de mi gran impresión la cajita del mes ahora creo que también ni siquiera ya envían ya no envían los precios de del producto usualmente si te enunciaban cuánto era cada producto cuánto pagabas y ahora no ahora este ay permiso ahora ahora no nos dice nada voy a sacar la cobija que tengo de la lavadora y la voy a poner en la cama y voy a poner las toallas a secar porque eso estaba haciendo ya limpie en la mañana la de los trastes ya hice casi todo y pues si chicas pues no hay mucho la verdad no hay mucho que hacer porque nomás es de aquí estar en la casa haciendo lo mismo que la rutina este y pues si estaba viendo unas opciones en el internet para organizar los zapatos en el closet que tenemos en la habitación y a lo mejor encargo unas piezas para ver qué tal y si me funcionan pues encargar más pero vamos a ver y eso es lo que están haciendo chicas las quería saludar mostrarles esas cositas y pues espero ya estén teniendo un maravilloso día y que pues lo disfrutemos al máximo nos vemos hola buenas tardes mi gente bella las ando saludando por acá ya este no creo que les grabé un pedacito de donde me estaba arreglando chicas esta mañana no me hice el cabello no me he hecho el cabello chicas porque tenía que salir tenía que salir y está lloviendo se vino una gran tormenta chicas yo me quería arreglar el cabello pero decidí no hacerlo porque si lo hacía pues no tendría caso ¿por qué? pues porque se me iba a mojar y pues ya ahí se me ahí quedó el trabajo y el esfuerzo mío de hecho miren ahorita traigo un medio así pero esta mañana me maquillé y me puse unas pestañas yo me quería arreglar bonito pero sí miren llegué toda mojada fui a tener unas cositas y me traje algo para comer yo ahora porque ya es más del mediodía ya casi son las 2 de la tarde y pues no voy a aguantarme sin comer hasta las 6 de la tarde que comemos cuando llega ahumar entonces sí chicas voy a comer ahorita nos vemos provechitos si están comiendo y quédense viendo más adelantito voy a hacerme una pastita con camarones y a ahumar le voy a hacer un filete empanizado con verduritas y también voy a hacer espagueti entonces ahorita las traigo conmigo también estoy lavando chicas hoy es día de lavar lavar hasta que se termine toda esa ropa sucia de hecho en la mañana antes de irme cuando me arreglaba alcancé hace 3 cargas de ropa ahorita acabo de poner la cuarta y otra se está secando así que sí chicas ahorita nos vemos y provechito ok mi gente ya estoy de vuelta de hecho me desperdí como una hora y media porque este acomodé las cositas que traje limpié los countertops de la cocina los desinfecté hoy como que tengo un medio menú como que se me antojó voy a ya tengo ya limpié todo ahí pero tengo actualmente agua hirviendo porque voy a cocinar la pasta miren aquí está todo este esta es la pasta que Omar le gustó una vez yo la utilicé para hacer espagueti y le encantó de este que se llama pene 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 no sé cómo se pronuncia pero esta me encanta esta me encanta este tipo de pasta voy a hacer a él le gusta que le haga verduras al vapor voy a picar media brocoli medio coliflor y también tengo dos cabecitas de brocoli ahorita las voy a picar desinfectar y voy a hacer fresas con crema chicas esta es mi garrita que está limpia traje dos paquetes y voy a usar una solamente y también este está limpio aquí voy a aquí voy a poner mis verduras ya limpias ahorita y también voy a hacer una agua de coco chicas ya les voy a estar enseñando cómo tengo todo limpio ya y aquí tengo mi agua donde voy a poner la pasta y también ya lavé y pelé mis camarones chicas porque yo yo tengo ganas de pasta con camarones desde hace como dos semanas de verdad no les miento entonces ahí están bien entonces yo me voy a hacer una pastita con salsa marinada de jitomate que tengo ahí que compré uy súper rica voy a hacer esa con camaroncitos y pasta de esta misma que haga ok voy a proceder con lavar y picar mi brócoli y mi coliflor para dejar todo limpio está todavía lloviendo está un clima bien rico chicas entonces yo quiero hacer eso quiero dejar todo listo para ahorita son son las 3.40 entonces quiero como a las 4 y media dejar todo listo el filete no lo voy a cocinar hasta que ya esté Omar aquí que ya venga casi a llegar para que esté calientito recién salido del sartén mi comida sí la voy a cocinar ya porque quiero que todo esté listo también voy a hacer mis fresas con crema también voy a hacer el agua de coco ay eso es mi lavadora y mi secadora pero sí chicas un poco Ok mis chicas, miren ya tengo aquí mis fresas picaditas, limpias, todo Voy a estar usando esta que le llamamos aquí whipping cream La original, esta, voy a usar de esta Voy a usar la crema para batir Y un poco de crema acria Yo no le voy a poner lecheras chicas porque siento que este está dulce Ya dependiente, si necesite pues le pongo poquita lechera Pero si no, no, ok Ya aquí a esto como que va a ser al gusto Entonces yo con eso para mí es suficiente Ok, le voy a poner esta parte Ok, este sí voy a ponerle como Como esto más, como si fuera una cucharita grande Voy a poner otro poquito más Le voy a poner esa cantidad de crema acria También Voy a poner este A mí me encanta esto chicas, esto es delicioso Le voy a poner de este como unas Yo creo que con Esto es lo más rico del mundo De verdad chicas Y de allí voy a ponerle esta Que es crema para batir No saben chicas A mí se me hacía agua en la boca Entonces voy a revolver todo Déjenme llevarle un poquito aquí Y perdón, perdón Si escuchan mi lavadora y mi secadora Pero pues es que aquí está la lavandería Y entonces No me gusta tener la puerta cerrada Por eso no la cierro Oh my God chicas Qué delicia Es lo más rico ¿Saben qué chicas? Yo creo que le voy a poner poquita lechera Espérenme Aquí tengo porque ayer hice pancakes para cenar Le voy a poner poquita Leche condensada o lechera Como ustedes le digan Un poquito Yo creo que hasta me pasé de lo dulce Y le voy a poner más de esta Crema para batir Oh my God Riquísimas Voy a ponerle poquitita más de esta Yo no me gusta que se empata todo esto Porque después se ensucia El refrigerador Y le voy a poner Un poquito más de esta Para que quede bien cremosita Buenísima chicas Y más cuando estén frías Me quedó A mi gusto Miren Ay no me voy a botar Miren Que así pero como que de marco Pero quedaron Tres nocitas Súper ricas Oh my God Las voy a dejar un buen rato Porque estoy a hacer ya en la La noche Para mí Yo no sé si me me gusten Pero están deliciosas chicas Miren que rico que es Porque a mi no me gustan A veces que tienen como agua Esto está Riquísima No sabe Tengo terminado el espagueti Ya nada más se va a decir La última capa de queso A la salsa por si se lo preguntan Porque pues se me andaba olvidando grabar Solamente le puse Tres jitomates Media cebolla Y consomé de jitomate Eso fue todo lo que le puse a la salsa Obviamente la preparé con mantequilla Y ahorita estoy cocinando mi comida chicas Que miren son mis camaroncitos Ahí yo le puse mantequilla Porque me gusta con bastante mantequilla Y de allí le puse también ajo Del que viene picadito Le puse ese Sal y pimienta chicas Ok Ya que ya están Ya estos ya se cocinaron Voy a ponerle de esta salsa Miren Es esta Y solamente lo voy a poner la mitad Porque nada más es para mí Es esta Rago Le voy a poner la mitad chicas Déjenme ver aquí Ya están mis camarones Solo voy a poner la mitad Voy a ver Cómo va a quedar esa consistencia Y le voy a agregar Mi Mi Este La pasta Si me falta salsa chicas Pues les voy a poner más Porque a mí no me gusta que una pasta Este Seca A mí me gusta que pueda probar también El jitomate O la salsa Y a esta Le voy a poner La pasta Ok Y Déjenme subo esto Ok Listo Ya le puse esto Sobre ahí se van a mezclar Pero ahí está chicas A esto lo único que le voy a poner Es queso Vamos a ver A ver Y ya para servir Le voy a poner queso parmesano Que ya les voy a comer cuando ya sirva Pero creo que sí le voy a poner un poquito Más de salsa chicas Porque en lo que se cocina todo Quiero que quede como con agua Chicas Ya Ya quedó Miren Les presumo Mi menú De Bueno Mi cena de esta noche O comida Ya le puse El quesito Y Este Ya ven que ya está como Con burbujitas Quiere decir que ya está la salsa Ya la apagué La tapé Para que se termine de cocinar Todo Y incluir Y pues creo que ya les había mostrado Aquí previamente Mi espagueti Que también ya está Entonces Ya apagué todo Voy a desinfectar Hola mi gente Saludos nuevamente Chicas Ya son como las 7 de la tarde Ya Este Estoy cocinando ya Este Para cenar Ahorita que llegue Omar Me di una quemada Chicas Toqué el sartén Uy Me arde Les cuento chicas Que tenía un miedo Estaba tronando tan feo Y lloviendo Este Había mucha lluvia Había como una tormenta Ya gracias a Dios Ya se paró Hasta tenía Dos velas prendidas Ahí si ustedes pueden ver Tenía mi vela de la piña Que tengo aquí En el En esta área De De la islita Y tenía esa otra prendida Porque yo dije Se va a ir la luz Se va a ir la luz Y a mí me da Mucha fobia Estar en la oscuridad Se puso todo Oscuro Les cuento que ya Cambiando de tema Rápido Ya cambié muy rápido De tema Ya tengo aquí Las verduras Cocinadas La Que les había picado Y aquí ya También tengo Lo que es El Filete Aquí lo estoy Empanizando Miren Esta Es lo que estoy usando Para empanizarlo Y aquí tengo el filete Con un poquito De huevo Este Y si chicas Ya estoy cocinando Aquí Este Vamos a ver Que tal Ojalá Y Omar llegue No se nos vaya A ir la luz Porque entonces Si Que hacemos También les cuento Que ya terminé De lavar La última carga De ropa Que es Los pantalones Del trabajo De Omar Se están secando Así que Ya Lo pago La acomodada Todo chicas Hasta ahorita No tengo ningún trazo Sucio Miren Lo suavé Todito Y ya Ahorita que Acabo de cocinar Pues Este Y todos Y pues Chicas En esas Andamos Y ya todo Vamos a ver Que lo que está pasando Y la ahorita Nos vemos